Estas obras son obras de Buenos Aires, que vienen todas girando por el país, ciudad por ciudad, alguno por pueblos. Yo estudié hace 23 años con diferentes obras musicales, para grandes, para chicos. Y nada, yo hago la producción local, lo que es prensa, lo que es pegatina, buscar el lugar, hotelería, bueno, hacer toda la movida para que cada evento salga lo mejor posible. ¿Concibieron mucho público esta tarde? Un poquito más de lo esperado, porque debido a la intensa lluvia tenía un poco de miedo, pero, y debido a cómo está el país, sí, la verdad que hoy estoy contenta. De ahí parten hacia el norte, hacia el sur, Paraguay, Brasil, porque hemos ido con esta obra a Brasil. ¿La van a presentar en otros lugares? Y de acá se van esta noche, así que no sé para dónde sigue la gira. Creo que vuelven a Charata o algo, tienen su gira por diferentes lugares.